Ok, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a qué hora estás escuchando esta llamada y bienvenido a nuestra, bienvenidos a nuestra llamada de liderazgo, desarrollo personal, de negocio, a mí usted hay que poder nombrarle, ¿no? Mi nombre es Carla Sandoval y para mí ha sido un placer poder estar haciendo estas llamadas con ustedes desde septiembre de 2013 y la verdad que me da mucho, mucho, muchísimo gusto de poder escuchar todos los comentarios de las personas que nos han mandado o que me han mandado correos electrónicos y textos de las cosas que han implementado y bueno, para la gente que está en la llamada por primera vez, es una de tus primeras veces, esas llamadas más que nada están, el propósito y la meta de esas llamadas son varias, ¿no? Pero más que nada es poder, cómo poder ayudarte, a facilitarte, a darte ideas de cómo convertirte en un mejor líder y por consecuencia convertirte en una mejor personal de negocio, especialmente dentro de nuestro negocio de Herbalife. Así que para mí ha sido un placer poder contribuir cada semana a diferentes ideas y nada más para hacer un poquito de recapitulación, de poder recordar que todas estas llamadas, más que nada el propósito es de poder recordar que la única manera, como nos decía nuestro Jim Rohn, que la única manera de poder mejorar, de poder cambiar nuestro negocio, poder cambiar las cosas, que para que las cosas cambien, nosotros tenemos que cambiar, que para que las cosas mejoren, nosotros tenemos que mejorar. Pero yo no sé tú, pero muchas veces yo me preguntaba, ¿y eso qué significa? Entonces, desde septiembre hemos estado hablando de este concepto de tener conciencia, de tener conciencia de lo que uno hace, de lo que uno dice, los pensamientos que tenemos adentro, de cómo respondemos con las cosas, y tener conciencia en el aspecto de que cada vez que uno hace algo, poder parar y decir, a ver, ¿qué pasó y cómo lo hice? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? Y después de hablar mucho de autoreflexión, de poder pensar de que nosotros somos la causa de todo lo que nos pasa, nosotros somos la razón por la cual las cosas suceden como suceden, que nosotros somos, en verdad, somos los que estamos manejando nuestra vida. Y después de tener esa idea súper sólida, empezamos a hablar acerca de las características de los líderes, de cómo puedes empezar a incrementar tus diferentes niveles de influencia con tu equipo. Después hablamos de todo lo que hablamos en cuestión de cómo manifestar en tu negocio, establecer metas, poder asegurar de tener nuestra vida balanceada. ¿Y por qué te estoy haciendo este resumen? Es porque si has estado con nosotros desde septiembre, no quiero que se nos olviden esos detalles, porque eso es lo que te va a dar la pauta de todo lo que estamos ahora cubriendo, que te va a permitir poder sacarle más provecho a estos conceptos. Y bueno, la verdad que hace dos semanas atrás, creo, fue cuando empecé a compartir este conflicto interior de un empresario. Y, Dios mío, creo que fue la llamada que a la gente más le gustó. Pero quizás es por el hecho de que muchos de ustedes se pudieron sentir identificados de que adentro de nosotros tenemos tres personalidades. Adentro de una persona empresaria tenemos esa persona que tiene, ese empresario que tiene visión, que tiene sus sueños, que tiene, y no, nada se hace imposible. Tiene un propósito por lo cual hacer su negocio. Pero también dentro de nosotros tenemos o tenemos que tener ese manejador, esa persona que pone orden, que pone procesos, que pone cosas o sistemas en orden para poder asegurar de que esa visión y ese sueño se pueda hacer realidad. Y adicionalmente a eso, necesitamos esa persona técnica. Esa persona, esa parte de ti, es la persona que hace que las cosas sucedan. Y es la persona que pone en acción todo, pero más que nada, lo más importante que cubrimos mucho fue de que la mayoría de las personas que hacen, empiezan una compañía, ya sea en Herbalife o cualquier cosa que hagas, la mayoría de las personas solamente trabajan en esa parte técnica, que tienen, entre comillas, un plan y empiezan a tener acción. Y muchos de ustedes se pudieron identificar con esa llamada, recibí mensajes donde, wow, no lo había pensado de esa manera, pero qué importante es no solamente tener acción, sino parar, hacer un plan, poder poner cosas en sus lugares, una estructura, ya sea que un sistema. Todo eso es necesario porque si nada más estamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, para que tarde o temprano pueda hacer que te puedas cansar, te puedas dejar de tener esa motivación, porque muchas de las veces, cuando nada más tenemos a ese técnico dentro de nosotros trabajando, muchas veces te sientes fatigado porque se te olvida el por qué estás trabajando. Y eso fue las semanas pasadas y la verdad que quiero agradecerle a toda la gente que me mandó sus comentarios, porque para mí ha sido bien satisfactorio poder escuchar de que se están poniendo estas ideas en práctica y más importante que las personas les están sacando provecho a todo lo que están aprendiendo. Así que muchísimas gracias a todas las personas. Y bueno, vamos a hablar, vamos a sumar a ese concepto de estas fases de empresario. Y te comparto esto como les dije la semana pasada o antepasada, no recuerdo cuándo fue que les dije, pero he tenido la oportunidad de poder estar haciendo muchas, estar leyendo mucho acerca de todo lo que es este concepto de una persona empresaria, ¿qué es lo que hace a una compañía, a una empresa exitosa comparado a otras compañías, otras empresas no exitosas? ¿Por qué es que hay tantos negocios en el mercado que en su primer año fracasan? Su segundo año fracasan. Y aún cuando Herbalife es una oportunidad linda, no deja de ser un negocio, no deja de ser una empresa personal. Claro, tenemos una compañía grande de lo que es Herbalife, pero nosotros como distribuidores independientes de Herbalife tenemos nuestro propio negocio, por lo tanto vamos a empezar en esas próximas semanas, voy a empezar, bueno ya empezamos, a empezar a pensar de nuestro negocio. Sí, tenemos a Herbalife, pero tu membresía es un negocio como, así como un tipo franquicia, ¿no? Entonces vamos a poner como por ejemplo, no sé, Subway, es una compañía, pero cuando las personas compran un restaurante, compran la franquicia, compran su membresía para poder abrir su propio Subway, cada Subway tiene su dueño, cada Subway tiene una persona que invirtió en el local, en el nombre, en la comida, etcétera. Tiene que agarrar sus propios empleados, tiene que manejar sus empleados de una manera, pero lo padre de estas franquicias es de que tienen un modelo a seguir, ¿sí? Cuando alguien va y compra, te lo digo de Subway porque una de mis mejores amigas, casi toda su familia tiene tiendas de Subway. Y Farnas, cuando su familia va y abre otra tienda, tienen que pagar como una membresía a Subway para poder usar su nombre y agarran sus productos, todo es estandarizado, ¿no? Pero cómo se corre cada tienda depende del dueño. Claro, Subway tendrá sus ideas, sugerencias, pero al final del día es el negocio de Farnas, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo un libro y muchos artículos acerca de por qué hay unos negocios que son exitosos y otros que no, quiero hablar de este tema el día de hoy. Y una de las razones que ya hablamos es de porque la persona que está corriendo el negocio, el empresario, muchas de las veces no tiene ese balance de esas tres cosas que son tan importantes, del empresario, del manejador y del técnico. Si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que vuelvas a escuchar esa llamada, ponte de acuerdo con la persona que te dio ese número de teléfono para que te den esa llamada porque no lo quiero volver a explicar porque fue una llamada de media hora solamente de eso. Pero el punto es que es tan importante que cuando una persona empieza un negocio, ya sea un negocio de Subway, una paletería, una taquería, una tienda de ropa o nuestro negocio de Herbalife, que siempre necesitamos tener las tres cosas en línea. Necesitamos tener un plan, una visión, un sueño, tener la idea de qué es lo que queremos crear. Pero también necesitamos tener a alguien, a un manejador, o sacar nuestro manejador dentro de nosotros, que haga un plan. En nuestro negocio se llama un plan de 90 días. Tener un sistema de muchas de las veces nosotros vamos a un sistema, por eso es que Herbalife puede ser una compañía que le permite a las personas tener mucho éxito porque tenemos un sistema. Si es que tú lo sigues, si te conectas al sistema de tener martes, jueves, los HOMs, los SPSs, fin de semana de liderazgo, tenemos un sistema que si tú te metes a ese sistema, igual como el sistema de Subway, tienen que seguir, cuando vas a Subway siempre te das en el sándwich igual. Siempre las personas que te están haciendo ese sándwich, te están dando, siempre sabes qué vas a esperar, que al final como te dan el sándwich es exactamente igual cada vez, a menos que tú le cambies la orden obviamente, pero el punto es que tienen un sistema. Nosotros igual tenemos ese sistema de los entrenamientos, de SPSs, en el sistema de liderazgo, que si la persona se entra a ese sistema puede incrementar su nivel de éxito. Pero a la misma vez necesitamos a esa tercera persona que es el técnico, que agarra la visión, tiene el sistema y ahora lo pone en práctica, pone su plan en acción. Y esa persona es la, tenemos que tener 33% de las tres personalidades. Pero adicionalmente a eso, y es lo que quiero hablar del día de hoy, es para poder asegurar de que estas tres, vamos a hablar de personalidades, o que esas personalidades interiores tengan éxito, necesita el negocio tener una cosa en común. Y eso es, quiero que lo pongas en tus apuntes, y eso es consistencia. Tener consistencia en tu negocio es una de las cosas más importantes para poder asegurar tu éxito y poder asegurar que tu éxito continúe. Y voy a hablar de este tema porque la verdad que creo que muchas de las veces puede ser una de las razones por la cual muchas personas, vamos a hablar del negocio de Herbalife, mucha gente empieza en su negocio, y bueno, voy a hablar de mi personalidad, personalmente lo he experimentado, que muchas personas empezamos con bien emocionadas, vienen con mucha pasión, y el cliente te llama, tú contestas, tu distribuidor, vas a los 8M con una buena actitud. Entonces tienes una manera de ser al principio, pero después esa manera de ser empieza a cambiar. Y cuando empieza a cambiar, también empieza a cambiar tus resultados. Así que de esto vamos a hablar el día de hoy, es qué tan importante es tener consistencia con tu negocio. Y vamos a hablar de esto, quiero que por favor, si no, puedes volver a repetirse, llamar a escucharle y tomar nota. Pero vamos a dar un ejemplo, porque se me hace mucho más fácil, dar un ejemplo de por qué muchas de las veces nuestros distribuidores, y más que nada nuestros clientes, puede hacer que pierdamos clientes, y todo es por falta de consistencia en nuestro comportamiento. Y les voy a dar el ejemplo de un artículo que leí que me fascinó. Y esa es una persona que entró, que entró a un peluquero, un señor que entró a un peluquero, fue a cortarse el pelo, y entró con un peluquero, al entrar en este barbershop, este peluquero, inmediatamente alguien vino y le ofreció un, le dio una bienvenida, se sentó en su silla, y el peluquero le hizo sentir súper bien, y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a lavarte el pelo para poder tener un mejor corte. Le lavó el pelo, cuando se sentó, una señorita vino y le dijo, me permite ofrecerle un vaso de café, una taza de café, le trajeron una taza de café, el peluquero agarró las tijeras, nunca usó ningún aparato electrónico, todo fue a mano, el corte de pelo fue con las tijeras a mano. Y el cliente se sentió súper bien, porque se sentió, y no, porque, ay, perdón, después del corte de pelo, le volvió a lavar el pelo para poder quitarle toda la peluza del pelo que le puede haber caído, y durante también la segunda lavada del pelo, le dio un poquito de masaje en sus hombros. Así que el cliente se fue súper satisfecho, súper contento, tan contento que volvió a hacer otra cita para volver a regresar. Cuando su segunda visita entró, igual la persona le dio la bienvenida, se sentó, pero esta vez él notó que el peluquero no le lavó el pelo al principio. Empezó, hola, ¿cómo estás? Y empezó a cortarle el pelo. Y notó que esta vez sí usó las tijeras, pero también agarró un aparato electrónico para cortarle el pelo. Ya no fue todo a mano. Y de repente volteó y nadie le ofreció una taza de café. Y pensó, a lo mejor la asistente no está trabajando el día de hoy. Y en ese momento viene la asistente y dice, hola, muy buenos días. Y siguió atendiendo a otros clientes. Empezó a estar en la registradora. Y el cliente se quedó, mi taza de café no me la pidió, no me la dio esta vez. Sin embargo, no dijo nada. Al final, el señor le volvió a lavar el pelo. Perdón, le lavó el pelo. La primera vez no se lo lavó, le lavó el pelo. Y también le dio un poquito de masaje. Esta vez no tanto como al principio. Pero bueno, el cliente dijo, no me voy a quejar. Al fin y al cabo, el pelo me lo dejó lindo como la primera vez. Pero el cliente se fue de esta vez un poquito así como, no sé, como que estaba dentro de él no tan satisfecho. Porque ya las cosas no fueron igual que la primera vez. Sin embargo, volvió a poner otra cita para volver a regresar. A la tercera vez que regresó, igual. La persona le dio la bienvenida, se sentó. Pero otra vez, el peluquero no le lavó el pelo al principio. Pero sí agarró las tijeras y solamente usó las tijeras. No usó la máquina electrónica esta vez, puras tijeras. Al final, alguien vino, la asistente vino y se le acercó. Pero esta vez no le ofreció café. Le ofreció una copa de vino. El cliente le dijo, no, muchas gracias, estoy bien. La persona, el peluquero, terminó de cortarle el pelo. Le lavó el pelo. Esta vez no hubo masaje en los hombros. Pero, sin embargo, el corte de pelo, igual, otra vez, estuvo hermoso. Sin embargo, esta vez, el cliente no volvió a poner otra cita. Le dijo una excusa a la señora. Le dijo, ¿sabes qué? Voy a estar fuera, no estoy muy seguro cuándo voy a regresar. Yo llamo y hago mi cita. Y se fue. Y este es un ejemplo, quizás, que muchos de nosotros lo hemos vivido. Y eso es que el cliente, la primera vez que fue, siempre, y eso es muy aplicable a nuestros clubes de nutrición. Eso es muy aplicable a cuando le vendes un producto a un cliente. Y eso es que al principio tú le estás dando, le estás dejando saber a este cliente las expectativas las expectativas que él o ella van a tener al entrar a su club de nutrición, las expectativas que él o ella van a tener cuando se convierten en un cliente tuyo. Y muchas veces lo que suele suceder, especialmente dentro de nuestro negocio, como muchos negocios, es de que nuestros clientes empiezan a hacerse más o menos como amigos, familia. Y ese cliente que al principio entró y lo encontraste con una gran sonrisa, hola, muy buenas tardes, buenos días, bienvenido al club de nutrición, siéntate en que le puedo ayudar. Y ese trato tan lindo, de repente se convierte como que, hey, ¿qué pasó? Se convierte en una indiferencia a esos detalles. Entonces, al yo estar leyendo estos artículos, ¿cómo pensé en todos nosotros? Porque es tan cierto que al principio nosotros empezamos a darle un sabor al cliente de cómo va a ser para él o ella ser parte de nuestro negocio. ¿Cómo va a ser para él o ella ser nuestro cliente? ¿Cómo va a ser para él o ella al ser nuestro distribuidor? Y muchas de las veces cosas empiezan a cambiar, nuestros negocios empiezan a ser más ocupados, nuestros clubes de nutrición empiezan a ser más ocupados, y esa atención al cliente empieza a disminuir. Y cuando empieza a disminuir, empieza a disminuir el número de clientes que entra a nuestros clubes de nutrición. De repente, si le das un programa a un distribuidor, a un cliente, perdón, le das el programa y la primera semana haces buen seguimiento, le estás llamando, mandas un mensaje de inspiración, etcétera. Después de la segunda semana se hace menos, se hace menos, se hace menos, y al final tú te preguntas por qué las personas ya no están reordenando o por qué ese cliente no regresa a tu club de nutrición. Y todo eso tiene que ver con la expectativa de consistencia del cliente. Voy a volver a repetir eso, ¿no? Porque es tan importante, porque cuando yo leí este artículo, yo recordé esos momentos cuando yo en Santa María tenía un club de nutrición, y al principio, ¿no?, me podía dar el lujo de sentarme con unos clientes para hablar con él o ella, me podía dar el lujo de preguntarle cómo estás, a ver, y ya después empezamos a atender. Recuerdo una vez tuvimos, no sé, como ciento y pico personas solamente en la mañana, tenemos como cuatro o cinco personas trabajando allí, sin embargo, andábamos súper ocupados, y los clientes nos decían, ay, ya ni nos tienen tiempo de ni saludar. Y yo recuerdo dentro de mí, yo pensaba, pero que esta gente no ve cuánta gente está aquí, ya no puedo sentarme a hacer esa plática con él o ella, que no pueden comprender de que estamos tan ocupados, que no puedo, no tengo el tiempo de poder sentarme a platicar. Pero la verdad es de que el cliente, de esas cosas a ellos no se preocupan, porque lo único que ellos están preocupando es de que entrar a tu tienda, entrar a tu lugar, que no somos tiendas, a tu club de nutrición, lo que tengas, tu casa casera, tu llamada, cualquier cosa, cualquier tipo de contacto que tú tengas con tus clientes. Lo único que ellos están pensando es cómo les estás tratando y si es igual o consistente desde la primera vez. Así que, bueno, vas a preguntarte, bueno, entonces, ¿qué manera podemos resolver esta situación? Y una de las cosas es de que al principio, y quiero que si pongas esto en tu mente, ¿cómo se dice en español? Comienza con el final en mente. Comienza con el final en mente. Y eso es decir de que desde el principio necesitas atender a tu negocio como si ya tuvieras a 100 consumos, como si ya tuvieras a 20 clientes. No mal acostumbrar a las personas si es que lo que estás haciendo no lo puedes sostener en un futuro. Claro, no te estoy diciendo que ignores al cliente, que no lo pases bien, no. Pero lo que yo te invito a que pienses es de que cada vez que haces algo, ¿sí? Pienses, ¿podría yo hacer esto si tuviera 20 clientes? ¿Podría yo hacer esto si tuviera 50 consumos? Y si la respuesta es sí, adelante. Y si la respuesta es no, ¿cómo poder hacer ciertos ajustes? ¿Cómo poder hacer ciertos cambios o modificaciones para poder asegurar de darle buen servicio, buena atención al cliente sin mal acostumbrarlo? ¿Ok? Entonces, es tratar tu negocio con el fin en mente. Y yo te puedo darle mi propia experiencia. Yo recuerdo, como te digo, en el curso de nutrición en Santa María, había unas personas que se sentaban y como nada más había pocas personas, yo me sentaba con él o ella, ¿no? Bueno, eran cuatro comadres con ellas. Me sentaba y empezamos a practicar y cosas así. Entonces, cuando empezamos a estar más ocupados, empecé a notar que pues ya no podía sentarme a practicar con ellos. Entonces, una de las cosas que podría yo pensar, ¿cómo yo puedo hacerlo un poco diferente? Es poder decirle a la persona, ah, mira, si es que me siento para hacer una evaluación de salud o lo que sea, es tratarle con una cita, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece si mañana cuando vengas a las nueve de la mañana hacemos un tiempo para yo poder atenderte exclusivamente, darte toda la atención que tú te mereces? Y poder hacer a un lado una evaluación de salud privado y no hacerlo como comadreando. Tratar a tu negocio como un negocio. Y si es que te sientas a practicar con las personas y llega de repente un cliente, es levantarte, muy buenas tardes, ascender al cliente, empezar a tratar a tu negocio con esa seriedad que se merece. Porque yo te puedo confesar de que, cruzamos esa, bueno, yo no voy a asumir ustedes, pero yo muchas veces crucé esa amistad de cliente, de profesionalismo, a un amigo, casi lo topo como familia. Y lo que pasa muchas de las veces es de que las personas empiezan, bueno, mi experiencia es de que empezaron a no tenerme tanto respeto, ya no me trataban con tanta seriedad, porque ya había esa, ya bromeábamos tanto. No te digo que seas una persona seca, que no sonrías, no. Pero era una cosa donde yo sabía de sus problemas familiares, de sus esposos, problemas con sus esposos, problemas con sus hijos, y ya no había, si yo les daba una invitación a un STS, ya no había esa seriedad. Ya no había esa persona que cuando entró a mi club, me miraba con esos ojos de admiración, de decir, ah, Carla me va a ayudar a tener mi resultado de pérdida de peso, Carla me va a ayudar a tener más energía. Ya no había ese respeto, ya era como más bromista, entonces cuando quería yo tomar un tema serio, no me lo tomaban con la seriedad. Y ese fue el ambiente que empecé a construir. Y yo te puedo decir de que cuando yo leí ese artículo, como no me recordé, porque es verdad, cuando yo primero comencé mi negocio, desde que tenía 23 años de edad, yo no tenía esa, yo me acababa de graduar de la universidad, y yo recuerdo un audio que escuché de Chris Carly, que decía, si tratas a tu negocio como un negocio de un millón de dólares, va a responder como un negocio de un millón de dólares. Si tú tratas a tu negocio con seriedad, tu negocio va a responder con seriedad. Y yo recuerdo haberlo tomado muy en serio al principio, tenía 23 años de edad, yo sabía que estaba soltera, bueno, estaba soltera, y yo sabía que estaba trabajando con muchas parejas, muchas esposas, y muchos hombres casados. Por lo tanto, yo tuve mucho cuidado al principio de mi negocio, de no serme muy amiga de mis distribuidores. Claro, tenía amistad, no me malinterpreten, pero no era como que, vamos a salir a hacer esto, hacer lo otro, porque las personas estaban casadas, y para qué hacer algo bueno, hacerlo ver mal, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Claro, convivíamos de una manera saludable, después de una STS, íbamos a comer, hacíamos cosas saludables, en ese entonces, nada de eso, pero sí salíamos, por ejemplo, después del H&M, salíamos a tomar, después del Cuestra, perdón, salíamos a tomar algo allí en el Janshan de Los Ángeles, perdón, de Sacramento, cosas así. Pero a lo que voy, es de que siempre, perdón, al principio, nunca crucé esa línea, nunca. Incluso, cuando me querían preguntar cosas personales, de mi vida personal, especialmente por ser soltera, contestaba para no ser grosera, pero hasta cierto límite, a cierto punto. Así que la cultura de mi negocio, al principio, era amable, familiar, pero con límites. Amable, feliz, con mucha diversión, pero con respeto. Y creo que este tema, me permite darte ideas, de cómo es tan importante, cuando tú comienzas tu negocio, es empezar a pensar, y esa es parte de la parte empresarial dentro de ti, que dibujes, escribas, ¿cómo quieres que tu negocio sea? ¿Qué cultura? Yo recuerdo haber escrito, quiero que las personas de mi negocio sean gente trabajadora, honesta, con deseos de salir adelante, y que se lleven bien con su pareja. Yo recuerdo haber escrito eso, y al principio, yo trabajaba con muchas parejas, así que, a lo mejor debería haber puesto, you know, jóvenes, para también salir a divertirme con gente de mi edad, pero al principio, yo recuerdo haber escrito muy específico, específicamente, qué tipo de gente yo quería tener en mi negocio, y por lo tanto, me empecé a comportar, de tal manera, para poder atraer a ese tipo de gente. Después, empecé a tener el comportamiento, para poder mantener cierta cultura dentro de mi negocio. Así que, esto puede ser aplicable para tus clientes, para tu club de nutrición, para tus distribuidores, y eso es, tener consistencia en las cosas que haces. Que si eres una persona, claro, no te voy a decir que nunca va a cambiar nada, ¿no? Pero a lo que voy, es de que, si eres una persona, que regresas las llamadas, y luego de repente, la gente te llama, y nunca las contestas, allí va a haber como una, van a poner como una, un símbolo de, de question mark, ¿no? De regulación. Entonces, es tan importante empezar a pensar, ¿cómo quieres que tu negocio sea? Empezar a hacer los ajustes necesarios, desde el principio, para poder asegurar de tener, como un tipo de sistema, quizás puedas decir, ¿sabes qué? A todos tus clientes, voy a tenerles, y no, media hora antes del reto de perder peso, para preguntas y respuestas, voy a estar accesible para ustedes, para que tengan una pregunta, lo que sea. Porque, ¿qué pasa si de repente, y no, le vendes un programa a alguien, ¿sabes qué? Y le dices, llámame como tú quieras, ¿no? Está bien, no hay problema, si es que eso es, ok, contigo. Pero si no, empiezas a pensar, ok, ¿cómo puedo asegurar de darle buen servicio a mis clientes, darle buen apoyo a mis clientes, sin que me consuma todo el día, sin que puedan tragarme todo mi tiempo, ¿no? Entonces, puedes decir, ok, y de repente no te ocurren ideas, es decir, ¿sabes qué? Voy a decirle, mira, la manera más rápida de poder comunicarme conmigo, es, yo me puedes llamar, pero si por X cosa no te contesto, mándame un texto, y si a veces estoy en una reunión, te puedo contestar muy fácilmente. O puedes decirle, ¿sabes qué? Mira, para poder, cualquier pregunta que tengas, me puedes mandar un correo electrónico, y puedes contar conmigo que te voy a contestar en menos de, en menos de 24 horas. Entonces, puedes decirle, ¿sabes qué? Mira, quiero darte todo el apoyo que necesitas, puedes contar, de tener de media hora antes del reto de perda de peso, media hora antes del fit camp, lo que sea, ¿no? Voy a estar aquí, si tienes una pregunta, y quieres tener un tiempo privado conmigo, déjame saber, y aquí cuentas conmigo media hora antes del fit camp. Entonces, que el cliente, que tú le des estructura y maneras de que ellos tomen responsabilidad de su éxito, pero también que se sientan apoyados contigo. Y igual puedes hacerlo con los distribuidores. Así que, les doy esas ideas, ojalá que lo puedan poner, empezar a poner en práctica la próxima semana. Me encantaría poder escuchar de ustedes, sino, ¿cómo es de que les está funcionando? ¿Se han puesto ideas? ¿Tienen preguntas, comentarios? Pero definitivamente empiecen a poner atención de cómo te comportas con tu grupo, con tus clientes, y pregúntate si es que tú puedes continuar haciendo eso si tuvieras 20, 30 de clientes o distribuidores, etc. Así que, muchachos, sé exactamente media hora después de la hora. Quiero respetar su tiempo. Cualquier pregunta, cualquier comentario, ya saben, aquí estoy para servirles. Y bueno, pues, gracias por estar en la llamada. Nos escucharemos la próxima semana. Y recuerden que esta llamada está grabada por toda la semana, hasta que se vuelva a grabar la próxima semana. Es el mismo número, la misma clave. Hasta la mañana.